Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, tenemos con nosotros a Euclides Grisales, ya muy conocido en este programa que apoya las disciplinas diferentes al fútbol, todas las disciplinas, no solamente del deporte convencional, sino del deporte paralímpico. Pues Euclides, qué bueno, para fortuna de todos nosotros, el primero en el ranking mundial de esta disciplina deportiva que se llama Boche. ¿Cómo nos alegra ese crecimiento Euclides? Bienvenido. Carlos, muchas gracias, la verdad ya perdimos la cuenta y cuantas entrevistas, pero gracias a Dios se han dado los resultados, aquí estamos mostrando que Boche en Colombia tiene potencial. Entonces, pues, principal disfrutar. Qué bueno, y hablando de ese último campeonato mundial, creo que fue en Brasil hace poco, ¿no? Sí, señor, fue en Rio de Janeiro, una Copa Mundo, estaban los medallistas paralímpicos también participando, así que fue un buen reto para mí y pues gracias a Dios hicimos sonar el himno nacional tan lejos del país. Eso es muy orgulloso, sentir el, escuchar el himno nacional, ustedes que son los verdaderos embajadores de nuestro país. Euclides, ¿ya cuánto hace practicando esta disciplina deportiva? Trece años, comencé en el 2009, por casualidad de la vida, me demostraron este deporte, lo enzaje, me enamoré y ya son trece años de historia. Ha sido importante, pues, no uno, sino varios entrenadores, pero Camilo me parece que es el que más cerca ha estado de usted. Sí, el cual que me invitó, obviamente también hay que resaltar a los demás entrenadores que han estado ahí. Han hecho un trabajo muy crítico, muy retroalimentado de cada evento, entonces es un cuerpo técnico que la verdad valoro. ¿Habían hecho la evaluación, habían hecho la cuenta de que iba a llegar a ese primer lugar a nivel mundial? Era uno de mis objetivos arrancando nuevamente el ciclo, gracias a Dios en Tokio que es eso, un buen resultado para mí, un diploma paralímpico. Y eso demostraba que estaba por lo menos entre los 10 mejores del mundo. Y ahorita, pues, gracias a Dios, llegamos al primero. ¿Ha cambiado mucho su vida, Euclides? ¿Con tantos logros, con tantos viajes, ya la gente lo reconoce? Sí, gracias a Dios, a mi bochas me dio un giro de 380 grados y me transformo totalmente como persona, como deportista. Ahorita estoy preparándome ya académicamente para seguir desde la parte administrativa del deporte y seguir dándole al país y al departamento, sobre todo, mi experiencia para que el deporte siga creciendo. ¡Ah, qué bueno! Eso de la formación integral del deportista, ¿qué está estudiando? Estoy estudiando gestión deportiva, ya estoy en quinto semestre en la UNAM, la Universidad Virtual. ¡Ah, qué bueno! Esa es muy buena noticia, ¿no? Fíjese, y eso es muy bueno para el deportista también, porque el deportista tiene un límite ya de participación y luego en la parte administrativa hace muy importante. Euclides, yo estoy visualizando medalla en Francia 2024. Dios mediante. Ese es uno de mis objetivos, lo plasmé después de Tokio, dije, ya es hora. Hemos conseguido muchas medallas, hemos demostrado mucho talento y pues ahora, digamos que ya hicimos el click y ya maduramos en el tema de competición internacional. Y pues aquí están dando los resultados, así que simplemente seguir trabajando, plasmar más objetivos, superar cada uno y sobre todo disputar para conseguir esa medalla. ¡Qué bueno! Ojalá así sea. Ha sido muy importante, Euclides, ya que haya federación de esta disciplina y qué bueno que con asiento en Cali. Sí, la verdad es fundamental porque demuestra que Bochas le ha dado una importancia tanto al Ministerio y al Comité Paralímpico para poder crear esta federación que ellos apoyaron en esto. Entonces, para mí es fundamental, para Bochas es fundamental, para el país es fundamental que ya tengamos una federación, incluso hasta creo que es la primera en el continente. ¿Y en buenas manos está? Sí, la verdad, Marcela, desde que yo comencé la conozco, la liga la dejó en un buen lugar y ahorita ya vamos con federación. Eso es bien importante. Pues Euclides nos alegra cada uno de sus logros, la verdad. Y qué bueno que esté de nuevo con nosotros, ya contándonos, ya siendo el primero en el ranking actualmente del mundo. Por supuesto, su mensaje para toda esta muchachada, yo siempre les digo a ustedes que tanto deportista que puede estar visualizando alguna disciplina pero que no ha intentado, ¿qué le dice usted para que lleguen a una disciplina gente que está en alguna situación de discapacidad? Lo principal es salir de la zona de confort, o sea, estar en el computador, en el celular, en la casa, encerrado todo el día, no tiene nada productivo. Arriesguese, lo principal es eso, arriesguese. Que en cualquier momento van a comenzar a crecer, a demostrar talento y sobre todo pues que disfruten cada momento. Yo le pague Euclides siempre por atender este micrófono de logros y vamos a estar ahí siguiéndole la huella hasta París 2024. Muchas gracias Carlos, usted ya que aquí siempre a la orden y sobre todo pues a disfrutar. Ahí está la invitación de Euclides, logros para contarlo. Euclides, logros para contarlo.